Comenzamos de comenzar de la comenzación de Ya Estamos en Directo Un saludo para las 27 personas que están acá en directo Que ahora somos 29, gracias, ahora 31, no me lo puedo creer, poco a poco vamos subiendo La verdad, players, es que el día de hoy me apetece despedir la Liga Ultra de una manera interesante Ustedes dirán, ¿por qué despedir la Liga Ultra? Porque ya a partir del día de lunes, o mejor dicho de mañana, voy a grabar el video del día lunes Pues lamentablemente ya no se puede tener los equipos de Liga Ultra Ahí tendríamos que tener un equipo para la Liga Master Bueno, ¿ustedes qué opinan, players? ¿Podemos utilizar equipos de leyenda o podemos utilizar equipos creados por mí? Oye, nadie me ha saludado y ahí... ¿Verdad, players? Este es el último directo con la patrona Literalmente, mañana no va a estar y no la vemos por dos semanas ¡Liberta! ¡Qué tristeza! Mira, teóricamente la patrona regresa y no regresa acá Regresa con su colchón ahí en la puerta Porque va a regresar en cuarentena Aprovecha el bujón Terrible, ahorcada de Nutria por dos semanas ¡Oh, mira! Gran Bull Shining ¡Ojo, ojo! Contra mi Diffusion Shining Una, dos... Está súper lajo hoy día Tres... Y si regresamos... Y si regresamos, players, con el Wi-Fi Yo digo que el día de hoy, igual, este... Está bastante la... Está demasiado la... Con datos está muy la... Vamos a intentar tumbarle el otro escudo Y después entramos con el... Con el Roserate counter directo y podemos terminar con el Blasto y después Es una buena opción, man Es una buena opción Hola, José Debería utilizar en este equipo estufis de Galar El problema más feo... Es que no lo tengo Dos, tres, cuatro... Mira, me saca ahora su Lugia ¡Qué chévere! No está mal Muy bien, es por el contrario Está muy bien Porque no quería escudar Y pues qué bueno, ahora tampoco voy a escudar Blasto y de repente termina siendo el MVP del equipo La metorobola, aunque no parezca, daño hace Podremos regresar con el favorito de todos, el Tiflotion y ver que tenía el final Vamos a entrar a... Vamos a hacer el truco del avión Vamos a ver si me pasa a Wi-Fi automáticamente Ya chévere, me pasa a Wi-Fi Me pasa a Wi-Fi automático, players Y el día de hoy, en Wi-Fi, por lo menos, igual y sí, está bien Le tiramos el anillo ignio, el oponente ni se la ve venir Y pues terminaremos con Blastoise Yo creo que podría ser un gran closer el crack El Blastoise, para cerrar, tiene una pinta de hacerlo bastante, bastante bien Es más, acá de frente, o sea, ni siquiera voy a pensarla Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez A ver, diez por siete si te entra, o sea, rayo puede ser Si te entra Si te entra, claro Porque de repente no te entra El rayo, mejor Once Bueno, a este punto podría ser Y solo por eso le meteremos escudo, ¿verdad? Tenemos que meterle mucha presión Efectivamente, en un rayo Afortunadamente, lo logramos escudar Bueno, he perdido la contación He perdido la cuentación, players He perdido la cuentación Pero afortunadamente, le metimos el hidrocañón a ese Gran Bull Que la verdad, se lo merecía de hace rato Creo que un rayo no le tumba al Blastoise Solamente lo deja bien tocado Tanque Lugia aguanta bastante Pero ojo con ese Rostrade que lo dejó casi casi a mitad de vida Así que poco poco tampoco hizo Acá creo que llegamos al cargado Y con lo justito Blastoise se deshace del oponente Pero logramos hacer la jugada de alguna u otra manera El Blastoise nos volvió ayudando El hecho de tener dos counters Nos dio esa facilidad y flexibilidad De poder sacar sin miedo A lo que pasará más adelante Lástima que igual este el internet se nos colgó Pero bueno, ya Esto sí molesta bastante Una Dos Tres Ojo Se da cuenta Tres Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y le damos el cargado Nueve Nueve por ¿Cuánto hace el ataque ala de energía? ¿Hace ocho o siete? Pónganme en los comentarios por favor ¿Cuánto hace el ataque ala de energía? Es muy importante saberlo Alguien que me diga Plix Acá tengo que escudar Creo que va a ser terremoto de una Ah mira, fue golpeo O sea que Ha de tener tajo umbrío entonces ¿Me la juego o no me la juego? A ver Me la juego players Asumo que tiene tajo umbrío Siete Ah no, tiene terremoto Todo es un terremoto Bueno, todo perfectamente planeado Obviamente para lanzar terremoto Yo dije Será tajo umbrío No pasa nada Pues no Si pasa un montón Va dos más De lo que ya me había robado Y pues acá Acá sí hay un problema Hay un problema muy grande Porque no sé qué ataques tiene ese mío Lo bueno es que si el Surf Al menos aguantamos un poco Y después el Roserate Podría terminar el combate Pero viendo que se escuda Asumo que su último Pokémon Debe de ser el Hada Vamos a ver qué es lo que hace De mal Sí, sí No digo lo contrario Ah, Omastar ¿Cómo estás Omastar? Un saludo crack Te presento al fabulosísimo Roserate Roserate es un crack Que te va a hacer Counterman Se lo te va a hacer Counter Bien feo ¡Ah! ¡Ah! De repente igual y mejor Nos tumbamos a Omastar Antes de que nos haga Counter-Ele a nosotros ¡Bum! Dos Tres Cuatro No sé qué tanto más hará Pero Tenemos Escudo Con lo justito Llegamos al cargado El oponente No la vi venir Yo tampoco la vi venir La verdad Pero afortunadamente Es suficiente Para que con el Enidic Nudes Consigamos la victoria Que estábamos buscando No entiendo Cómo la señal en Cancún Era tan buena Y estábamos En una zona rural Hola Pablo ¿Cómo estás? Gracias Las batallas van avanzando bien Bueno Saca neutral Neutral con Compensión De puño y de Puño y de Hola Dr. Feelgood No La huelga ya fue Ya Ya pasó Ya Bien Le estamos poniendo Wi-Fi No sirve El 5G Tampoco sirve No está captando O sea Donde yo estaba Era la zona rural De repente Cancún como tal No es rural Pero Donde yo estaba Era rural Yo creo que el hotel Tenía una buena señal Voy a preguntarle Qué internet tenían Que no 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 puedo Ansiar a Querer subir Si es que va a tener Una conexión Tan paupérre Ojo Ojo Va a lanzar cargado Seguro Tendrá mucha vida Vamos a ver Eso es de lo más turístico Tajo un brío Uff Si se lo vuela But Como le ganamos el cambio Pues al menos Roserade Ojo Cuánto daño Wow A ver cuánto daño Era un tajo un brío A ver Si está bueno A ver Tajo un brío A ver Pues wow La mitad de vida Ojo con eso Una Dos Tres Hay que ser sinceros Tenía mucha energía encima Hola Cristian Rodríguez Todo listo para el CD Así ¿Cuándo va a ser el CD Player? Alguien me dice Una Dos Tres Internet es pésimo ¿De dónde eres Matías? Al menos tienes internet Hay gente que no tiene Le tiraremos directamente Este ataque cargado Con fe, esperanza, amor, cariño Y todo lo demás Esperaremos lo mejor Vamos tú puedes Tifloshon Tíralo Tíralo No me lo creo No me lo creo Vámonos 4-1 Sin lag Y subimos nuevamente En esta oportunidad 2.655 No está mal Un equipo para despedir Acá la Liga Ultra 2 3 4 5 6 Espero que se deje Me da el cargado Mira Los Pokémon que deberías Escudar Deberían de ser El Tifloshon Y el Roserate Porque ambos necesitan El problema no es eso El problema es que A veces no llego A hacerlo Justamente por esto De acá Acá por ejemplo Me va a tirar Colmillo de Veneno Pero yo me tengo que escudar Porque podría ser Tierra Viva Es un problema Y en la desesperación Obviamente Me lo llevaría de encuentro Ya es Tierra Viva 3 4 Lo tengo que llevar de encuentro Porque si no No hay chance de ganar Afortunadamente Nos sacan el Slorn Le tiramos 2 anillos Y pues quedaría Dos anillos para quitarle La vida al Slorn Ya está hecho Ah que se puede Me parece estaba el Tifloshon Para farmear el siguiente Pokémon Y escudar las dos veces Que sean necesarias Uff Me sale Drifling Le iba a tirar el otro Pero dije No voy a llegar No voy a llegar Ya para qué No voy a llegar Ahora podríamos farmear Con el Tifloshon Todavía no le echen agüita A la pelea Acá Me tiene que traer La bola sombra Para tumbarme Creo Decide lanzar El Viento Yelo Cerré la guía Y no puedo lanzar El cargado Porque se la guía Gracias Niantic Yo decía Gracias a la patrona Por ir a Cancún Porque ahí Pude vivir La experiencia De Pokémon Como debería ser Sin lag Y todo eso Y si había lag Era muy poquito Era una partida De la De 25 La verdad es que No se sentía feo Fue lo mejor De lo mejor Acá Cada partida Es peor Que la anterior Porque Porque para lag Ando así Es horrible Ese Paolo Dice Eres todo lo que siempre soñé Tienes pareja Y juegas Pokémon GO ¡Suscríbete al canal!